Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo Hashirama, personaje que podremos conseguir en el Super Impact que llegará supuestamente el martes que viene a la versión global, aunque hay teorías, hay gente que piensa que puede llegar mañana por el hecho de que el banner de Tsunade, el banner en el cual aparece el personaje que hace counter a este propio personaje aparece sí o sí mañana en el reset a las 5 de la tarde, así que habrá que esperar a mañana para confirmarlo La verdad es que el Super Impact lo he visto, se puede hacer en menos de 50 turnos porque he estado investigando por ahí porque ya sabéis que yo en la versión japonesa, insisto, no juego, se puede hacer en menos de 50 turnos aunque no tengas a la Tsunade, sí que es cierto que los equipos que he visto son bastante... ojo, cuidado Como siempre, este tipo de eventos recomiendo hacerlos con un equipo de bursteo, es decir, tú te bursteas al 150% hace relativamente poco dieron en el Phantom Castle al Naruto del Phantom Castle, también está por ahí el Naruto One Tail Gengo, este tipo de cartas que aumentan el porcentaje de ataque de una de nuestras unidades o de varias Recomiendo hacer ese tipo de equipos, al igual que lo recomiendo para hacer el Ninja Road que sí, mucha gente me ha pedido que suba la guía del Ninja Road, sabéis que prefiero darle prioridad al tema de análisis que al tema de guías, lo he dicho muchas veces, no me gusta hacer guías porque considero que mi box no es la de todos y que mi forma de pasármelo no es la mejor para todos Yo siempre os enseño una, a veces en alguna ocasión muy rara os enseño dos pero prefiero, sabéis, dar mi opinión sobre los análisis de personajes, sobre los personajes que van saliendo, noticias, etc. Pero bueno, después de la intro de siempre, que siempre acabo disoltando lo mismo Vamos con el análisis de este Hashirama, versión de 6 estrellas, ya sabéis Estos personajes de Super Impact tienen su versión de 6 estrellas y su versión de 6,5 estrellas La versión de 6 está orientada al PvE y la versión de 6,5 está orientada al PvP Así que empezamos y empezamos como siempre con el arte, no me disgusta No es una carta que esperaría muchísimo de ser un Hashirama top Quiero decir, me espero muchísimo más de un arte de Hashirama Pero hay que entender que es una carta free to play y siempre los artes más espectaculares, los artes más especiales Se los guardan para, obviamente, cartas que sean de Summon No hay más que ver al Edo Hashirama, que es una auténtica preciosidad Pero bueno, no me disgusta para nada, sí que es Simplon, pero está bastante bien Por lo menos le han puesto, sabéis que siempre me quejo de eso Podrían simplemente haberle puesto estos detalles verdes por ahí Pero por lo menos le han puesto elementos de madera por detrás Que sabéis que es algo de lo que me quejo muchísimo Que algún personaje cuyo elemento, cuya técnica principal sea muy clara Y que no pongan un elemento de esa técnica en las cartas Supongo que también habrá veces que tengan que dejarlo descansar, ¿no? Que no siempre lo pongan Pero personalmente yo creo que un poquito de madera a Hashirama por detrás nunca le va a hacer daño Pero bueno, en general el arte está bastante guay Luego veremos el arte de 6,5 estrellas Pasamos directamente con las estadísticas Recordad que estas estadísticas estarán con el personaje full limit break Es decir, después de haberle hecho todo el proceso de limit break El cual podremos farmear en su evento 2.156 de vida y 1.762 de ataque No está nada mal El rango es largo Y el coste va desde 100 hasta 50 Field skill La mejor field skill free to play Esto ya sabéis que me gusta compararlo últimamente Es la mejor field skill free to play De busteo de daño body Sabéis que está por ahí el Sasuke de Blazing Bass Ese Sasuke de la pelea contra Itachi Que aumenta el ataque de nuestras unidades body de 15 o de 10 Si no recuerdo mal Hasta 500 Que es el mayor busteo body que hay ahora mismo por field skill Y este comparte el mayor busteo de field skill body Junto con el Jiraya Que también es de Summon de Blazing Festival Que bustearía de 150 a 300 Con lo cual este es mejor Este siempre va a bustear mínimo 250 hasta 300 Insisto, siendo la mejor carta body En cuanto a busteo de ataque con field skill Muy pero que muy interesante Por otro lado con body skill Reduciríamos el daño body recibido En un 20% Que es algo que está bastante bien Ya sabéis que el tema de las nuevas condiciones de victoria Que supuestamente se están Se están empezando a hacer Ya sabéis Va a hacer que el hecho de que Obviamente nos enfrentemos a un elemento body Haga que tengamos que llevar este tipo de cartas Pero no siempre vamos a tener que utilizar El típico equipo body Porque ya sabéis que esta carta es del elemento body Por si no os habéis fijado No siempre vamos a tener que utilizar ya El equipo body Para pasarnos un evento body Entonces ya estas Estas body skills son siempre más situacionales Hasta la fecha Como había siempre En cada evento Una dificultad de pasárselo Con cada elemento Pues siempre se podía Aprovechar Pero ahora pues bueno Como os mencionaba Va a ser más situacional Va a depender De lo que nos pidan En las condiciones de victoria Igualmente Pues está bastante bien este porcentaje Por último Nos pasamos con los jutsus Por 4 y 8 de chakra El jutsu Por 4 de chakra Y haciendo 10 hits Hace por 4,8 de ataque A un enemigo Ignorando sus instituciones Además de eso Va a cambiar su elemento a body Durante dos turnos Y va a empujar Esto es buenísimo Volvemos ya Con el primer Juraría Primer Ya sabéis que Siempre hablo muy de memoria Pero juraría que este es el primer Body Free to play Que cambia el elemento del rival A hard Que esto lo he puesto mal Porque tendría que poner Que pone a hard Disculpadme Dadme un segundito Estoy seguro que incluso Lo he leído de carrerilla Y mal Sin darme cuenta Pero bueno Es un elemento body Que cambia el elemento del rival A hard Esto es un claro ejemplo De lo que se utiliza En los equipos de bursteo Ya sabéis Como os lo expliqué De hecho en un vídeo Que es que tú tienes que Burstear A un rival Que condiciones Se tienen que cumplir Para burstear a un rival Obviamente que tú tengas El máximo ataque posible Para eso se necesitan Unidades Que aumenten el ataque O el porcentaje de ataque De tus propios personajes Que serían por ejemplo Insisto El Naruto del Phantom Castle Este tipo de cartas Y aparte Necesitamos que el rival Sea del elemento Al que nosotros Le podemos hacer mucho daño Imaginaos por ejemplo Que nosotros Nuestra mejor carta Pongamos Es el Sasuke Final Valley En el resto de elementos No tenemos un pegador Excesivamente fuerte ¿Qué es lo que pasa? Que siempre que nos enfrentemos A un evento hard Va a ser relativamente sencillo Hacerle muchísimo daño Pero con cualquier otro elemento No vamos a hacer tanto ¿Qué es lo que nos interesa? Que el rival sea hard ¿Qué podemos hacer con esta carta? Que el rival sea hard Le pegas el Jutsu Cambia el elemento a hard Y le revientas Todas las ultimates Que quieras En la boquita Por eso estas cartas Son tan importantes Y aquí tenemos Repito De memoria El primer body Free to play Que cambia el elemento Del rival a hard Muy pero que muy bueno No tengo nada más que decir El daño es indiferente Que ignora las sustituciones Siempre es bueno Pero lo importante Es que cambie El elemento del rival a hard Ya tenemos El elemento Skill A Omoi Y tenemos en el elemento hard A Naruto Como free to place De summons hay más Pero como free to place Tendríamos eso Por ejemplo Que cambie el elemento a body Sería Shikamaru Si no tienes a Shikamaru Esta carta es top Pero top O sea ya está No hay nada más que mencionar Nos pasamos con la ultimate Que bueno Hemos visto la animación Creo que sí Vamos a verla igualmente Pero bueno Luego pasamos con la ultimate La animación Me gusta más Que la que veremos Luego en el Aunque el El árbol que saca Es súper cutre La textura Pero bueno Que le vamos a pedir Al blazing Supongo Pero me gusta bastante más Que el jutsu De su versión de 6,5 estrellas Luego lo veremos La ultimate Por 8 de chakra Y haciendo 4 hits Hace por 14,2 A todos los enemigos Y además va a restaurar 2000 de vida Cada turno Durante los turnos Ya sabéis que a día de hoy La curación pasiva En el elemento body No es que falte Pero siempre viene bien Así que nada La ultimate Y está mal Para mí lo fuerte De este personaje Es el jutsu Aunque Siempre que necesitemos Tirar la ultimate Para tener un burst Más de sanación Pues está bastante Bastante bien Me recuerda muchísimo Al Este jutsu Que esta ultimate Perdón Esta animación Me recuerda mucho A una de Es que no sé Si era la combinación De la de los 3 hokages En el storm O era solo la de Hiruzen Quiero pensar Que era la de todos Que había una animación En la que todos Como que iban saltando Por los árboles Que había creado Hashirama Y cada uno tiraba Una técnica distinta Pero ahora mismo No me acuerdo En general la carta O sea La animación está chula La animación es nueva Y estoy contento con ello Así que Ni tan mal Nos pasamos con el tema Dupe Primer dupe Aumenta el daño Contra hard Un 15% Insisto Vamos a hacer que el rival Sea hard Así que Perfecto Segundo dupe Reduce el daño Contra hard En otro 15% Vamos a hacer que el rival Sea hard Perfecto Luego tendríamos un dupe Que tendríamos un 25% De resistencia Al sellado de vida Que no está mal Teniendo en cuenta Que este personaje Puede curarse Y siempre ya sabéis Que obviamente Si tenemos una body skill En otro personaje Y este personaje está arriba El que se está curando Es este Entonces es importante Que tengamos este tipo De dupes Para protegernos La recuperación de vida Luego un 15% De probabilidad De no consumir Chakra en el jutsu Que siempre está bien Y más para este jutsu En particular Porque lo que nos interesa Al menos es tirarlo dos veces Por norma general Pero bueno Siempre que podamos Tirarlo más Pues perfecto Y por último El último dupe Reduciría la probabilidad De ser inmovilizado En un 45% Ya sabéis que este dupe Es muy meta Este dupe es muy bueno Aunque esta carta Está orientada a PvE No nos stunean Tanto como podría parecer Pero bueno Siempre está bien Siempre situacional Este tipo de dupes Pero no está mal Pasamos con las ink skills Tenemos afiliación Tanto con los senju Como con konoha Pero en el caso De las afiliaciones Que se activan Va a ser la de body Que reduce la probabilidad De ser sellado En un 15% Y la del senju Hace exactamente lo mismo Reduce la probabilidad De ser sellado En un 15% Pasamos con las estadísticas De ninja world class 29.996 De ataque De vida Perdón 2.426 de ataque Y 2.000 Madre mía 2.000 de velocidad Siempre me pasa lo mismo Creo eh Y 292 de velocidad Insisto Esta no es la carta Que utilizaremos Pero siempre lo menciono Pasamos con las estadísticas De PvP De los jutsus 5.3 por todo ataque A un enemigo Y no las excepciones Y empuja No haría absolutamente nada más Y la ultimate Que tampoco lo habíamos modificado Haría un 13 por todo ataque A otros enemigos Y restauraría un total De 4.000 de vida Cada turno Durante 2 turnos Es decir 8.000 de vida En 2 turnos No está mal Pasamos ahora sí que sí Con las estadísticas Del personaje En su versión De 6.5 estrellas Después de haberle hecho El blazing awaken Ya sabéis que estas cartas Pues desde hace bastante tiempo Suelen estar orientadas Más al PvP Que al PvE Igualmente siempre hay alguna Que destaca más En un lado que en otro Y en este caso Pues este Hashirama Pues no le hago Ningún tipo de ascos Para PvE Sobre todo por ese jutsu Así que de verdad Fadmearlo Aunque no le deis caña al PvP Porque para PvE Es muy pero que muy bueno Nos pasamos con las estadísticas Bueno primero el arte Tenemos otra vez De nuevo Un poco de madera presente Así que lo agradezco Obviamente mucho menos Que en el anterior Y el arte es simplón En los dos Realmente el arte es simplón Este me gusta más Porque no sé No sabía decir Gustos culos Como siempre Pues bueno Me podéis dejar vuestra opinión En los comentarios A mí este me gusta bastante más No sé tampoco decir por qué Supongo porque es un poco Más agresivo el diseño Quizá Pero bueno No hay que darle más importancia Estadísticas 2068 de vida Y 1600 de ataque Field skill Ya sabéis Todo ese tipo de cosas Es exactamente igual Así que la vamos a poder aprovechar Perfectamente Y precisamente Bueno Para esta 5K League Que se vendrá La semana No sé cuándo se vendrá Imagino que dentro de un par de semanas En la versión japonesa No sé si al mismo tiempo En la versión global Nos vendrá muy bien Esta body skill Ya sabéis Bueno esta body skill Y realmente la field skill Porque ya sabéis Que seguramente Sean los body Los que estén setados Para la siguiente 5K League Así que este personaje Puede ser interesante Y más teniendo en cuenta Que podemos hacer Que los rivales cambien a hard Bueno no No me hagáis ni caso Eso solo La tiene la carta De la versión De PvE No me hagáis ni caso En fin Nos vendrá bien Para la siguiente 5K League Jutsu Por 4 de chakra Y haciendo 4 hits Hace por 5-3 de ataque A todos los enemigos Y empuja No hace absolutamente nada más Luego veremos la animación Porque lo que importa Es verla Después de que sepamos Que es lo que hace en PvP Que el rango está bastante bien Lo voy adelantando ya Y luego teníamos La ultimate Que lo que hace Es que hace un 11,5 Porto ataque A todos los enemigos Pero en el caso De que los rivales sean body Hace 1 por 19 No está mal Y de nuevo Insisto que esta carta Pues va a jugar En un meta O va a llegar En un meta En el cual Van a rellenar Los personajes body No vas a tirar Ultimate igualmente Pero ahí está Así que No está mal Pasamos con los dupes Recuerdo 100% Farmeables Y teniendo en cuenta Que va a haber un meta body Reduciríamos el daño Esto está mal puesto Según las notas del patch Correcto ¿Cuántos errores habré puesto En este maldito vídeo? Por lo menos me estoy dando cuenta Pero bueno Tendríamos Un total de Un 25% De resistencia Al daño body Y un 25% De daño extra Al daño body Que no está mal Recordad que estos dupes Lo vamos a tener sí o sí Y por último Este dupes de inmovilización Que ahora sí que sí Nos va a venir muy bien Teniendo en cuenta Que en el PvP Pues se inmoviliza Muchísimo Sería mil veces mejor Que se nulificase totalmente Pero bueno Eso ya es para personajes De sumo Personajes free to play Y no suelen tener Ese tipo de mecánica Pero bueno En general Estos dupes van a venir muy bien Para lo que se nos viene Yo no lo veo nada mal Y por último Las estadísticas Del ninja world class Junto con sus jutsus Y demás Que son más que interesantes Primero Las estadísticas Serían de 42.732 de vida 3.100 de ataque Y 335 de velocidad En el caso De que estemos En una 5k Que buste En la velocidad De los body Pues 385 de velocidad No está mal No es lo máximo Ni muchísimo menos Pero no está mal Y las estadísticas Pues media Así que es cierto Que a mi gusto Le falta un poquito De vida Se va a proteger Contra solo body Un skill Lo revienta Un buen skill Lo revienta Pero bueno No sé Ahora sí que sí Vamos con el jutsu Que me ha gustado bastante Me ha gustado mucho De verdad Y es que el jutsu Por 4 de chakra Y haciendo 4 hits Hace por 6,7 Puerto de ataque A todos los enemigos Va a ignorar Sustituciones Y lo que va a hacer Va a ser Tener un 50% Que este es el único Punto malo Que le podría poner Al jutsu De bajar La velocidad De los rivales 3 segundos No está nada mal Porque 3 segundos Es mucho Por eso entiendo Que es un porcentaje Bajo La mitad de las veces 50% Muchas veces Vas a golpear A varios enemigos Y a lo mejor A unos lo aplicarás Y a otros no Pero bueno Ahora veremos el rango Obviamente Me gusta mucho Y el porcentaje Yo creo que está justificado Porque son bastantes segundos De reducción de velocidad Además de eso Empujaría Y aumentaría Su propia velocidad Un 20% Durante 3 segundos Que aquí es donde importa El hecho de que el personaje No sea excesivamente rápido Y así Aún así Cuando tenga 385 velocidad Aumentar su velocidad Un 20% Se va a notar muchísimo Que también son 3 segundos Y esto sí o sí ocurre Esto no depende de un porcentaje Está bastante bien Y ahora como veréis Pues la animación Es muy cutre Porque es muy cutre Pero hay ciertos Spawns Porque estas Que ya la habíamos visto De hecho Creo que esta es La animación Del primer Hashirama Super Impact Que vimos en el juego Pero bueno Hay muchos spawns En los cuales puede golpear A todos los enemigos Con eso Yo no digo nada más Pinta muy bien Y por último Ultimate Por 8 de chakra Haciendo 6 hits Hace por 14 puntos de ataque A todos los enemigos Un 60% Movilizar durante un segundo Y hace por 21,3 Y el enemigo Es body Ya estaría La carta en sí Está muy bien De verdad La carta en sí está muy bien La recomiendo farmear Tanto para PvE Como para PvP En PvP No sé si se usará La verdad Ya sabéis que hay Muchas cartas Mil veces mejores Que las cartas de summon Son siempre mejores Que las cartas Pues es totalmente obvio Pero bueno Para la gente que no tenga Ciertas cartas de summon Puede venirle bien De hecho Insisto Me parece una muy buena carta Y por otro lado Para PvE Tengas o no Shikamaru Yo creo que es Una muy buena adquisición Así que Vosotros decidiréis Su farmeo Va a ser difícil Va a ser difícil Según Como he dicho al principio Pues tiene su complicación Si no tenéis asunade Así que lo que haréis Seguramente sea Cuando tengamos asunade Hacer una sesión De directos Ya sabéis En el canal de Twitch En la cual os ayude Porque yo sí que voy a tener asunade Entonces Pues por lo menos Para conseguir la condición De victoria De menos 50 turnos En algunas personas Pues intentaremos Hacer ese eventito Todos juntitos Así que Para eso estaremos Para eso os ayudaré Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y suscribiéndolos Que es algo que no os pido muchísimo Pero que bueno Que siempre se agradece Y nada más gente Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!